¿Cómo se encuentra? Se encuentra aquí en el estudio de Las Noticias Oaxaca, Yadira Castañeda de Atemporal. Me da mucho gusto recibirte, Yadira. Buen día. Hola, Hugo. Buenos días. Bueno, vienen con un proyecto importante, pero antes quiero recordar que tú nos visitaste hace tiempo para presentarnos este tipo de artesanías que estaban realizando, collares para mascotas, ¿no? Así es, Circa. Collares y accesorios para mascotas. ¿Cómo nos ha ido con ese proyecto? Muy bien. Ya tuvimos nuestra primera exportación a Europa. No me digas. ¿A qué lugar específicamente? A Francia. ¿A Francia? ¿Cómo lograron esto? Pues a través de las redes sociales, Hugo. Mira, ahí los tenemos. Bellísimos collares, la verdad. Bueno, debo presumir que mi perrita todavía tiene el suyo, ¿cierto? Y siempre me preguntan que dónde fue adquirido. Bueno, pues me hizo el favor de obsequiármelo Yadira. Y impresionante esto que haya llegado tan lejos. Así es. Allá estamos ahorita. Justo en esta semana, bueno, ayer se supone llegó el envío. Y pues ya estamos en Francia. ¿Y cómo lo van a comercializar allá en Francia? ¿Es una empresa? ¿Es un amigo? Es una empresa que se dedica también a collares para mascotas. Y ellos están muy enfocados en los concursos para caninos, ¿no? Y esta parte es importante porque entonces, imagínate que va a haber un concurso, imagínate que van a poner en los collares y van a preguntar de dónde salieron los collares. Sí, así es. Hecho en México, hecho en Oaxaca por manos artesanas oaxaqueñas. Ahora, también están promoviendo un evento muy importante donde estará también Circa, ¿no? Así es. Estamos con Atemporal, Mercado de Diseño. ¿Qué va a haber en Atemporal? En Atemporal vamos a hacer 40 expositores, diseñadores, artesanos, gastronomía también. Y pues vamos a estar promoviendo nuestras creaciones, ¿no? Que recordemos que en estos mercados o ferias de diseño, pues son piezas únicas. Ahora, va a haber, me dices, 40 expositores. Así es. Entre ellos, pues la mayoría textiles. ¿Qué va a haber? Bueno, está Petate Creativo, Blancos y Bancos, que es tapicería, decoración, lumbrera artesanal, que son cintas para la cabeza. Bueno, Guiveu, que es Beu Charis, que es ropita para mascotas también, una amiga que está emprendiendo. Muy artesanal, además, ¿no? Sí, con manos apotecas, ellas son de Juchitán. Claro. Bueno, AJ Tellier es el proyecto de una amiga Alicia que trabaja con artesanos, la macarronería, que son galletitas francesas, ¿no? Pero pues ahora aquí hechas en Oaxaca también. Nuestra edición va a ser en Casa de Barro, que está en Reforma 703. ¿Puesta entrar? No, es entrada libre. Entrada libre. Así es. Y ahí podrán ver todo este trabajo artesanal de muchos, de muchos. Ahora, la pregunta que me hacían, ustedes están realizando a temporal, ¿tienen apoyo de autoridades? No, esto es de forma independiente, a través de, pues, emprendimiento, ¿no? Y de nosotros como emprendedores y diseñadores y artesanos independientes. Y entonces ponen a temporal en una época muy importante cuando cae el aguinaldo, no solo eso, y además para que compren los regalos para este fin de año, ¿no? Así es, porque vamos a tener, pues, muchas de las piezas que se venden realmente son unas piezas increíbles de arte que son regalos para esta temporada, ¿no? Ahí lo tienes, míralos. Al consumo local, así es. Y bueno, todo esto, todo esto lo podrán encontrar ahí en la temporal. Repítenos el lugar, ¿dónde va a estar? Es en la terraza de Casa de Barro, en Reforma 703, a unos pases del Jardín Consati. Vamos a tener dos conciertos, igual con entrada libre. El viernes 21 a las 5 de la tarde, La Furia con Lujuria Sonidera. ¡Wow! Y el sábado, a la misma hora, 5 de la tarde, La China Sonidera. Ambos conciertos son gratuitos, ¿no? Esto es porque dentro de esta línea de feria de diseño, mercado de diseño que tenemos, pues, queremos también involucrar como la parte cultural, ¿no? La parte artística, que también son proyectos que han sido, que nacieron siendo emprendedores independientes, ¿no? Y que ahorita están consolidadas como grandes bandas oaxaqueñas, ¿no? Y pues, que son un buen ejemplo para todos aquellos que estamos emprendiendo. Y que se suman a todos. Y que se suman. Así es. Recuérdanos los días. Ahí está, mira, 21 y 22 de diciembre, de 12 a 8 de la noche. Diseño, música, gastronomía y alguna otra cosita. Así es. Ok, gracias, Yadira. Yadira Castañeda, me da mucho gusto recibirte y ojalá les vaya muy bien. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias a todos.